Te extrañaré mucho. Oh, Clio, eso ya lo sé, pero volveré muy pronto. Trenesito que volando vas con velocidad para la ciudad. Cual maracas en alegre son, da tu resoplar, rico al corazón. Cuando se oye tu silbato en la estación, todo el mundo será lleno de emoción. Traes el circo y vamos a gozar, corre sin cesar, ya vas a llegar.